¿Qué es el gimnasio deportivo que llevaba años en un nivel de deterioro? Desde el punto de vista constructivo, vamos a reinaugurar la Casa de los Combatientes en una mejor situación. Tenemos que hablar de algo muy noble, que tiene que ver con la recuperación de las casas infantiles. Vamos a inaugurar una casa que es la CPA Alfredo Yabur, una casa infantil con capacidades hasta para 30 niños. Ya nosotros inauguramos una a inicio del año 4 de abril en la Liceo Camaño, con una capacidad para 50 niños. Se logró también aperturar otra casita infantil en la Escuela Eberto Polanco, que tiene capacidades para 60 niños. Y vamos a inaugurar un salón de belleza para las mujeres, para los jóvenes, para las jóvenes del municipio, con todas las condiciones. Resalta la terminación de la obra civil del servicio de hemodiálisis en el Policlínico 1 de enero, una inversión que supera los 33 millones de pesos. El servicio de hemodiálisis nuestro en el territorio tiene 12 riñones que va a beneficiar a los pacientes del municipio de Los Palacios, a los pacientes de una parte del municipio de La Palma y a todos los pacientes del municipio de Consolación del Sur. Hoy está en el orden de los 41 pacientes. Otros programas esenciales como la vivienda, producción de alimentos y el materno infantil experimentan avances. Y tengo que decir hoy, felizmente tenemos una tasa de mortalidad de 3-3, con un solo niño fallecido, contra 5 niños el año pasado. Ya en el territorio se han recuperado más de 5.800 viviendas en totales de techo, parciales de techo, que es donde mayormente hemos hecho énfasis. Estamos por encima de lo planificado, que es insuficiente todavía. Procurar el desarrollo local con el uso de recursos endógenos y el encadenamiento de todas las formas de gestión económica es premisa del quehacer en Consolación del Sur. El apoyo en la sala de hemodiálisis, el apoyo en la casa de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el apoyo en el gimnasio de musculación, en las casas infantiles, en nuestras comunidades rurales. También es meritorio destacar la relación, ese vínculo muy estrecho de nuestros trabajadores por cuenta propia y las empresas de comercio, en la rehabilitación de muchos servicios acá en nuestro territorio. En un escenario muy adverso, el pueblo de este municipio da muestras de heroicidad. Nada de esto pudiera ser posible si no tuviéramos un pueblo revolucionario como el de Consolación del Sur. Nada de esto pudiera ser posible si no tuviéramos un pueblo que tiene un altísimo grado de sensibilidad humana con la obra de la revolución. Si no tuviéramos un pueblo participativo, consciente, disciplinado, este 26 se lo dedicamos al pensamiento y a la obra de Fidel Castro y también a la obra y el pensamiento de nuestro pueblo, que ha sido el principal protagonista de toda nuestra batalla. Quedan pendientes que demandan resultados. El abasto de agua potable, la higiene comunal y los precios están entre ellos. En este municipio, a pesar de los pendientes, los resultados económicos y sociales, la unidad, el compromiso y la decisión inquebrantable de avanzar son razones para un 26. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil. Consolación del Sur, José Duc , José Duc .